El columnista del periódico británico The Guardian, Glenn Greenwald, expresó que los documentos clasificados por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden, son una muestra indisputible de que el gobierno de Estados Unidos ha estado engañando a la gente. En junio de 2013, Greenwald publicó las revelaciones de Edward Snowden sobre el programa de vigilancia estadounidense de alto secreto. Greenwald rompió la historia de los programas de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en sus informes. Recientemente dijo que el gobierno estadounidense utiliza el terrorismo como una excusa para lo que ha estado haciendo en secreto. El gobierno de Estados Unidos, más o menos en este punto, grita automáticamente la palabra terrorismo cada vez que lo descubren haciendo algo que no debería estar haciendo o que no quieren que otras personas sepan lo que está haciendo. Es solo como una forma de tratar de mantener a la población en el miedo, porque una vez que la población tiene suficiente miedo, piensan que la gente le permitirá hacer cualquier cosa con tal de mantenerlos a salvo. Según Greenwald, esta táctica es la que ha estado utilizando el gobierno estadounidense durante años. El caso Snowden demuestra que el país ha estado engañando a su pueblo y a otras naciones. Una de las primeras cosas que me dijo Snowden cuando empecé a hablar con él era que no tenía pruebas de qué funcionarios de alto nivel en el gobierno de Obama había mantenido el Congreso sobre lo que estaba haciendo la NSA y resultó que todo el mundo reconoce ahora que eso es totalmente cierto, que el director de la inteligencia nacional, James Clapper, fue al Senado de los Estados Unidos y el Senado dijo, están recogiendo los datos de millones de estadounidenses y él dijo que no. Las revelaciones del ex técnico de la CIA demostraron que la NSA tenía acceso a registros telefónicos y en Internet de millones de usuarios de Estados Unidos. La Casa Blanca defiende la necesidad de registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos de ese país. Hay mucho más de lo que Estados Unidos está haciendo para destruir la intimidad de las personas en los Estados Unidos y alrededor del mundo, que todavía no hemos escrito acerca, pero estamos trabajando y esas son las historias que vamos a mantener en publicación. Greenwald afirma que ha recibido alrededor de 10.000 documentos clasificados de Snowden. El mundo se mantiene expectante a una próxima publicación de este tipo por parte de Greenwald.